Más información. En El Salvador, los ingresos por las exportaciones de café aumentaron un 76.8% en enero de 2011, en comparación con el mismo mes de 2010, según informó el Consejo Salvadoreño del Café. Vamos a verlo. En enero de este año, El Salvador recibió 48,9 millones de dólares por la venta de 27,3 toneladas de café, lo cual representa un incremento de 76,8% en los ingresos obtenidos por la exportación del rubro. Los principales compradores del café salvadoreño durante el año 2010 fueron Alemania, al cual se dirige el 38,1% de la producción, seguido por Estados Unidos con 30,3%, Japón con 8,6% y Canadá con 7,5%. Para El Salvador, el café representa aproximadamente un 1,5% del PIB del país y el 12% del PIB agrícola. La actividad cafetera genera 160.000 empleos directos y cerca de 500.000 indirectos, además de inyectar recursos en el área rural. El café ha contribuido a que las poblaciones rurales ahora posean carreteras, escuelas y acceso a servicios básicos. Esto según detalla el Consejo Salvadoreño del Café. Vamos a hacer un contacto desde El Salvador con el doctor Santiago Ruiz. Él es economista de la Universidad de El Salvador. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la importancia económica de la producción de café para El Salvador? Este año agrícola para el café ha sido relativamente bueno. Ya teníamos tres años en donde las situaciones climáticas, especialmente vientos, lluvias, habían hecho de que el rendimiento por manzana fuera relativamente bajo. Ahora, en general, la caficultura salvadoreña se está transformando para mejorar, en el sentido de que cada vez más agricultores se dedican a la producción de café de mejor calidad, para gustos preferenciales. Y esto, de alguna forma, valora, digamos, mucho más la producción. El café, en general, en economía nacional, ha estado disminuyendo su participación, su importancia. ¿Y cuáles son los beneficios actuales que perciben los pequeños y medianos productores de café en El Salvador gracias a ese incremento de la demanda del producto? Bueno, fundamentalmente eso se explica por la falta de organización de los trabajadores del campo. En la década de los 70, por ejemplo, el nivel de organización era el doble o el triple del actual. Y entonces, en esas condiciones, no existen de parte de los trabajadores formas de hacer valorar su trabajo. Y entonces, el mercado está completamente en manos de los empeladores, en este caso, de los caficultores. Y, por el otro lado, tenemos el ingreso, digamos, de miles de trabajadores de otros países que vienen durante la cosecha también a cortar café, caña de azúcar.